Cuando te vi por primera vez, estaba seguro que eras la persona ideal Y ahora que te conozco Y como dice el bicho, prefiero estar solo, que mal acompañado Así te digo, aquí estoy yo Vale estoy, sí, en tu corazón, solo en tu corazón chiquita Y que no has llorado por ese amor, y que no has sufrido por esa ilusión Arriba la mano Es mi corazón, que late por ti, ay mi amor Nunca yo pensé, que me va a enloquecer tu mirada Oye, chiquita, qué bonita, qué cinturita, qué bonita Deja de búscarte, amores, ladrona de mis corazones Ay, ay, amor, ay corazón Oye, chiquita, qué bonita, qué cinturita, qué bonita Deja de búscarte, amores, ladrona de mis corazones No sé, no sé lo que me pasa, qué linda es esa tu mirada No sé, no sé lo que me pasa, qué linda es esa tu mirada Ven, acércate Te quiero demostrar, todo mi amor Tú eres, la mujer, que no sé enloquecer, y que se sufrir Oye, chiquita, qué bonita, qué cinturita, qué bonita Deja de búscarte, amores, ladrona de mis corazones Ay, ay, amor, ay corazón Ay, chiquita, qué bonita, qué cinturita, qué bonita Deja de búscarte, amores, ladrona de mis corazones No sé, no sé, no sé lo que me pasa, qué linda es esa tu mirada No sé, no sé lo que me pasa, qué linda es esa tu mirada Y desde el Ecuador, para el mundo entero Cantando con amor Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Con sentimiento Oye, chiquita, qué bonita, qué cinturita, qué bonita Deja de búscarte, amores, ladrona de mis corazones No sé, no sé lo que me pasa, qué linda es esa tu mirada No sé, no sé lo que me pasa, qué linda es esa tu mirada